La Reunión Quiero abrazarte y besarte De rodillas confesarte Que sin ti el mundo no tiene valor Si esa es la manera de amarte Y mi corazón pudiera entregarte Si es así, dámelo por favor Si por amor yo tengo que dar Lo que yo día un día no pude Si el orgullo me tenías llegado No lo tengo que tragar Bolivia Muero sin ti Muero después de ti Muero cada minuto si no estás aquí Sabes que yo sin ti no me muero mal Muero sin ti Muero después de ti Muero cada minuto si no estás aquí Quiero abrazarte y besarte Pero hoy día es confesarte Que sin ti el mundo tiene valor Si esa es la manera de amarte Que mi corazón pudiera entregarte Si es así, dímelo por favor Conmigo es para siempre Si por amor yo tengo que dar Todo aquello que un día no pude Si el orgullo me tenías llegado Me lo tengo que tragar No me lo tengo que tragar No me dejes Muero sin ti Muero después de ti Muero cada minuto si no estás aquí Sabes que sin ti Yo me muero Muero sin ti Muero después de ti Muero cada minuto si no estás aquí No, 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 no me faltes Es mi promesa, un amor eterno Porque lo que yo siento fuerte es verdadero Es puro amor sincero Cuando estás conmigo un mundo es perfecto Me siento completo, no me faltes porque yo Muero sin ti Muero después de ti Muero cada minuto si no estás aquí Muero sin ti Muero después de ti Muero cada minuto si no estás aquí Muero sin ti Muero después de ti Muero cada minuto si no estás aquí Sabes que yo sin ti No me muero más Muero sin ti Muero después de ti Muero cada minuto si no estás aquí